Vamos en directo a esta hora con Linda Brán, que se encuentra desde la Embajada de Nicaragua en Panamá. ¿Dónde está el expresidente Ricardo Martinelli? Linda, ¿qué acontece a esta hora de la tarde? Pido al expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, tanto de sus abogados como candidatos a diferentes puestos de elección popular. Y en este momento me encuentro con el abogado Alfredo Valladino, parte de la defensa técnica del exmandatario del país. ¿Cómo ha visto al señor Ricardo? Bueno, bien, lo he visto motivado, lo he visto con mucha fuerza todavía. Contento de estar recibiendo a la gente que lo quiere aquí. Y nosotros, por supuesto, en esa pelea, porque él se mantiene como candidato presidencial, vamos a seguir esa pelea hasta el final. Y contentos hoy hemos recibido aquí la visita de su diputada y su diputado aquí de Arreján, que son personas que sufren la aleatía. Bueno, venimos a visitar a nuestro presidente, presidente del partido, realizando mentas. Futuro presidente de la República de Panamá, porque él está comprometido en resolver los problemas de Arreján, llevando de respuesta, solucionando el problema del agua, la educación, la salud, la seguridad. Y es por eso que nuestra mancuerna, Chile Castañeda y Ricardo Valencia, está comprometida en llevar esa esperanza, ese mensaje de esperanza y decirle a todo el país, especialmente a Arreján, de que Ricardo Martinelli está fuerte y que Ricardo Martinelli va a ser el futuro presidente de Panamá en este periodo 2024. Se ha caminado en Arreján, ¿qué dice la gente preocupada por el señor Ricardo Martinelli? Totalmente preocupada por Ricardo, pero cuenta con el apoyo de la gente y el carisma de la gente que lo quiere y está con él. Y ese 2024, el 5 de mayo, van a votar siete para presidente Ricardo Martinelli. No vi incluso gente llorar el día que quedó en firme la casación. Claro que sí, hay gente que se han sentido muy tristes con eso, pero le estamos dando el apoyo y diciéndole claramente que Ricardo va a correr, va a salir a la papeleta y va a ser nuestro futuro presidente en el 2024. Bueno, ha bajado una inadmisión de la casación, pero esa inadmisión no se encuentra en firme, eso mantiene todavía recursos, de hecho, hay una sola sentencia que tienen varias personas a puertas que todavía están en una apelación y es una sola sentencia, por ende, ese instrumento jurídico no se encuentra en firme y no se puede utilizar para inhabilitar una casación. ¿Espera a la población que esta orden de captura es inexistente? Bueno, lo dijo el propio director de la Policía Nacional, creo que se lo preguntaron ayer, no existe ninguna orden de captura del presidente Martinelli en este momento y no hay ninguna sentencia en firme en este momento. De hecho, el propio Tribunal Electoral se pronunció hace un momento con una certificación de que todas las candidaturas a presidente que fueron inscritas en enero se mantienen vigentes. Bueno, seguimos trabajando la parte legal, ya sabemos que la casación no está en firme, mal pudieran inhabilitar, no se puede, siguen la papeleta y vamos con todo con esa esa candidatura de Ricardo Martinelli. Mucha desinformación. Demasiada, demasiada desinformación. Y decirle a todo el pueblo de Arreiján que cuenten con Ricardo Martinelli, porque tenemos Martinelli para rato. Alegre, viene de salud. Él está haciendo lo que debe hacer, mantenerse fuerte, mantenerse fuerte, haciendo ejercicio, caminando y concentrado en ver cómo resuelve los problemas del país. Punto. Es lo que realmente le importa a él. Es lo que realmente le importa a él y lo que necesita el pueblo. Trabajo, sobre todo fuente de... Trabajo, empleo, mejoras de todo tipo, ¿no? Chen Chen para el bolsillo. Esas fueron las palabras de parte del equipo legal de Ricardo Martinelli, presidente de la República, que tiene ya nueve días en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá. A parte de la candidata a diputada por realizando metas, Chile Castañeda también ha recibido la visita de Marcos González, candidato a diputado de San Miguelito por realizando metas. Así como Rubén Darío Campos, que es candidato a vicealcalde de San Miguelito por la fórmula de Zulay Rodríguez, así como una gran cantidad de diferentes aspirantes a puesto de elección popular, abogados, amigos y familia del expresidente Ricardo Martinelli, que hasta este momento se mantiene como candidato a presidente de la República de Panamá por José Raúl Muniz.